Buenos días, señora María. Sí, es un momento difícil para nosotros como familia de Javier, y bueno, también en este caso para todo Bolivia, ¿no? Porque Javier es conocido en todo Bolivia por su música, por su trayectoria. Hemos tenido un fin de semana muy, muy terrible, pero gracias a los esfuerzos que ahora también ustedes están haciendo por abrirles las puertas de estos medios de comunicación, en los que Javier ha estado en otras circunstancias por razones de música, de su carrera musical. Ahora le abren ustedes las puertas para saber de su salud, para hacerle un seguimiento a su salud, ¿no? Sabíamos que se había descompensado, que estaba en un momento difícil, pero no entendíamos lo que estaba pasando. Si fueras amable y lo compartes con todo el país, va a ser importante. Bueno, como habíamos colocado esto en las redes sociales, porque Javier está internado en el Hospital Ucológico del Alto, la descompensación fue a raíz de esto, ¿no? Javier ha sido operado el pasado 7 de febrero de una operación, como el hijo médico dijo, que es magnánima la operación. El cuerpo de Javier, la voluntad de él, ha permitido que salga de aquella operación. No solamente eso, sino que le pasa días después, algo terrible, se le abren las heridas, y nuevamente se expide semana de la semana del 7, porque lo vuelven a operar, o sea, a coser, ¿no? En otras palabras. De ahí en adelante ha estado viviendo en recuperación, pero este pasado viernes se descompensó tan, tan terriblemente, que nos dio un susto, un susto terrible, ¿no? Bueno, Javier tiene tanta voluntad de seguir viviendo por sus hijos, por su música, por todo lo que le rodea, que ese cuerpo no, ese corazón no deja de latir, ese cerebro no deja de funcionar, y ese cuerpo, aunque lo tiene maltratado por la eternidad, pues sigue luchando. Bueno, Tania, ¿qué necesita Javier? Porque este es el momento en el que la sociedad boliviana tiene que abrazar a este artista que le ha entregado todo, que ha entregado todo en el escenario, ¿no? Javier ha liderado bandas, bandas tan, tan, tan trascendentes como Luz de América y otras, donde ha demostrado su talento, pero además de esta entrega al público, ¿no? Este es el momento donde el público tiene que manifestarse. Bueno, sí, lo único que hemos pedido en este momento es que ustedes, que son los medios de comunicación, se van a convertir en la voz de Javier, para que Javier pueda seguir recibiendo este tratamiento médico, el esfuerzo de los médicos, que ellos puedan seguir utilizando todos sus recursos, ¿no? para que Javier pueda salir adelante. Ese es el propio, nuestra prioridad, nuestro interés principal, ¿no? Esa es la única ayuda que pedimos, ¿no? Que los médicos no abandonen y que sigan ayudándole como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Sabemos que no, 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 no ha terminado, que hay que continuar, hay que seguir, sigue todavía delicadito. Ha entrado con un cuadro de infección severo, que lo están controlando, ¿no? Y en el cálculo de infección que están utilizando antibióticos de última generación. Y es eso, ¿no? Imagino que en los siguientes días se irá disminuyendo la infección que tiene el cuerpito y que ya en unos 10 a 15 días más tenemos un cuadro completamente diferente. Y bueno, tiene que recuperarse para seguir con este tratamiento del cáncer, ¿no? El cáncer no es una enfermedad que se va de la noche a la mañana, pero tampoco significa que tiene ese fecho de transidad. Ninguna persona que tiene ese problema tiene una fecha de mente. Mientras tenga un corazón que late, que siga respirando, pues tiene la opción de seguir viviendo. Y en este momento solo requerimos la ayuda de los médicos. Bueno, es importante esto. De todas maneras, Tania, yo quiero que te sientas muy acompañada, muy, muy acompañada en un momento tan difícil para toda tu familia. Y me imagino que va a haber gente que va a querer hacer esta demostración de cariño con ustedes, porque hay que hablar de toda la familia. Recuérdanos, por favor, dónde lo están tratando a Javier. De pronto la presencia de gente puede ser importante, cerca, para pedirles a los médicos que sigan con tanto tesón luchando por la vida de Javier. Bueno, Javier está enfermado en el Oncológico del Alto, se encuentra ubicado en la zona Santiago Segura. Es del Hospital Obrero, dice número 30. Ese es el lugar donde está acá internado. Tania, para cualquier cosa, estamos contigo, estamos aquí, nuestros micrófonos, nuestra atención con voz. Todo el reconocimiento para Javier. Si puedes hablar, si puedes decirle, transmitirle esto, todo el agradecimiento del pueblo boliviano por toda la entrega que le ha dado con su música. Se lo haremos saber a Cavi, ¿no? Él, como lo he dicho, está en recuperación. Sí está entendiendo las cosas, pero está yendo pasito a pasito. Lo primero que va a hacer es calarme las orejas por haber hecho esto, pero es por su bien, porque yo sé que él tiene todavía mucho por hacer y también para que sepa que hay mucha gente que lo quiere y lo valora y que se tienen que agotar todos los recursos que se pueda para poder lidiar con su salud. Mis disculpas, la voz la tengo completamente rota porque tengo un resfrío terrible. Bueno, pero mucho ánimo, por favor, Tania, mucho ánimo, mucha fortaleza para ti, también para toda tu familia. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haberle el corazón y las puertas de ese medio de comunicación.